Marcela, sabemos que sos referente social, que te movilizan las situaciones de vulnerabilidad de las personas, tenés un merendero y este fin de semana hiciste una publicación en las redes sociales donde te preocupaba mucho un caso, ¿no? Sí, me avisan los vecinos, que siempre me avisan las cosas para ver si podemos encontrar una solución, de un señor vecino nuestro de toda la vida, que lo conocemos todos, y bueno, que estaba deambulando, que apenas camina y siempre va a buscar una sombra de un talagrande y un banquito que ahí hay, que justo es al frente de la casa de la Vale Torre, mi amigo. Una colaboradora. Una colaboradora ardua de nuestro merendero, de nuestra asociación. Estamos hablando de un día de mucho calor, de una jornada muy agobiano. El día sábado, que no sé cuántos grados hizo, pero era un horno, era un infierno, ella le abre la bolsita de comida que tenía el que le habían dado y la comida estaba rancia, obviamente. Entonces ella le dice, no, no, coman esto, ya te doy otra cosa. A veces hablamos de vecinos que tenemos apenas, porque todos somos vecinos que tenemos lo justo, lo necesario. Pero tampoco podemos estar pensando, che, a quién le toca sin hacer nada, a quién le corresponde. Bueno, publiqué, publiqué y... Pero cuidadosamente, le tapaste la cara, no dijiste su nombre. Pensándolo mucho, viste que uno tiene miedo de ciertas cuestiones. No quiero quedar mal con nadie, todo el mundo con la... Mi punto de vista es, que si la municipalidad hace todo lo que debe, pero hay situaciones que no puedo observar porque se dan en los barrios, en los barrios y en los extremos de los barrios como el nuestro, en las gorillas. Entonces, hacemos, colaboremos, nos unamos todos. Sé que la muni los asiste, sé que va a la hogar de día, que le dan de comer, que le lavan la ropa, que lo dejan que se bañen. Pero luego del horario de lo que la asiste la municipalidad en la hogar de día, el señor queda a la rodilla. Duerme en una casa que no tiene techo y que tiene apenas dos paredes que sirven de contención. Y ahí pasó su día, enfermo, está muy enfermo, tiene un problema en la pierna, no sé bien específicamente qué. Pero, bueno, en función de la publicación, en la que pedíamos que bueno, que algo se pudiera hacer, llamaron muchísimas, no te imaginas la cantidad de personas. Hicimos un... De aporto un monstruo que... Un monstruo que no sé si estaba dormido, tenía ganas de trabajar. Hicimos un grupito divino, como de 30 personas o más. Nos pusimos en movimiento, en acción. Las chicas dicen, nos pongamos en acción, colaboremos. Pusquemos un espacio y hagamos, construyamos dos o tres habitaciones. ¿Por qué razón? Porque si pensamos que hay un grupo de personas que contabilizamos doce. Doce personas estarían en la misma situación. Doce personas en una situación parecida, que a lo mejor alquilan y no les alcanza o que ya definitivamente no alquilan. Los ponemos en un asilo, se mueren de pena, porque ellos están acostumbrados a ser libres y no tener que estar con el horario de entrar y salir. Es decir, un lugar donde ir a dormir. Un lugar de tránsito, para el adulto mayor. No. Me dijo algo muy cierto Carolina Borgovelo, que al niño, siempre hay quien lo asista, una madre, una tía, una abecina, una abuela. Pero a los adultos mayores, que por ahí no tienen más nadie. Entonces, vamos este año, pusimos la firma decisión, a partir de esto, de trabajar con los adultos mayores. Lograr eso. Que alguien dijo, che, yo tengo cincuenta de ladrillo, yo tengo veinte de ladrillo. Bueno. Buscar el modo, nos faltaría un espacio, porque ahí estamos en tratativa. Y construir dos o tres habitaciones. Como asociación, responsabilizarnos de que ellos coman todos los días, de lunes a lunes. Así sea la noche una sopa, pero comen algo. No se olviden que hoy hablamos del calor intenso, pero pronto vamos a hablar de lo frío intenso. Y es muy triste, muy triste lo que vivimos viendo este señor. ¿Vos tenés miedo que la familia de él te denuncie? Sí. Tenía un poco de reparo, viste, mira, se me pone piel después. Porque viste, uno lo que menos quiere es estar en un problema, ni con ella, que he sido compañero de años, yo no sé los pormenores, no me interesa. Me interesa que él no esté a la deriva, me interesa que él no pase necesidades. Y que pida ayuda, porque siempre digo yo, hay gente que no la pide la ayuda porque no sabe cómo, porque simplemente nunca pidió. Pero gritan, sus hechos, los hechos en sí, enfermo, tirado, con un calor tremendo. No sé, viste, seamos la voz, ya que podemos, tenemos una pequeña oportunidad. Y yo le agradezco la asociación, ¿no? Viste que, hay nomás. Espluto. Cosa que uno pide siempre, si pedimos para esto, para el otro siempre se soluciona. Hay nomás. Pero este es un caso particular porque no es una solución que ya tomas, te llevo un colchón, te llevo una coche y ya está. O te llevo el zapato que el chico necesita. Esto es algo que tiene que tener una solución. Una continuidad. Una continuidad. ¿Vos crees que este hogar de tránsito, este hogar de tránsito sería lo ideal? Yo creo que sí. Todos los que hemos estado conversando de esto me parece que sería un hogar de tránsito en Dianfunes para el adulto mayor, sería, no sé, el dejar de, bueno, no quiero poner palabras que me puedan pesar, no sé cómo explicarte, pero sería una hermosa solución para esta gente puede haber también alguna mujer, hasta ahora hemos contabilizado solo hombres, viste, pero puede haber alguna señora también que no tenga más donde estar, que esté al borde de quedarse en la calle, no sé, creo que hay muchas cosas por hacer. Es una idea que está armándose, pero ya con la voluntad de decir, che, yo tengo 40, yo tengo 20, yo tengo una pala para acabar el cimiento. Entre que no sea dormir en dos paredes sin techo y dormir en una habitación improvisada con techo, con techo de chapa, pero que las paredes estén bien construidas, con una cama, con un baño, aunque más no sea un baño con una lluvia y un inodoro, es una condición digna, solamente digna. La verdad que nos pusimos al tanto de esta situación a través de las redes sociales, a través de esta referente social, la señora Marcela Olmos, y la verdad que por ahí lo lamentamos un poco, porque esta situación del señor Moyano no trasciende a partir de este año, sino que ya viene desde el año pasado, en donde su secretario en su momento, la señora Ivana Romagnoli y Carolina Borgové lo tuvieron en el caso y trabajándolo con el equipo social técnico nuestro. ¿Ya lo contuvieron desde el municipio? Exactamente, el señor Moyano viene contenido de hace varios años en el hogar de día, la almuerza, desayuna, pero bueno, él está atravesando una problemática social que tiene que ver con su adicción al alcohol. En los momentos que él se encuentra lúcido, él asiste al hogar, se le brinda, como les comentaba recién, almuerzo, desayuno, también se le brinda para que él pueda lavar su ropa, para que él pueda vaciarse, y nuestra función como municipio y como acción de primer nivel, tenemos nosotros todos los resguardos necesarios y él ha estado resguardado desde el lugar como corresponde. Y ahora lo que tiene que ver con su red familiar, ya lo ha trabajado Asesoría Letra desde la justicia, nosotros no es competencia nuestra, sino ya desde la justicia, pero sí lamentablemos que se vuelva a repetir este hecho por la señora Olmos, porque ella tiene mi teléfono, tiene el acceso como empleada municipal, que es también a la información de este caso y sabe que se ha actuado siempre desde el municipio, y lamentamos que estas cosas se den en las redes sociales, y no consultarlas a donde corresponden. ¿Se han puesto en contacto con Marcela, con la familia de este señor? Nos hemos puesto en contacto a través de la área de adultos mayores, con Carolina Borgobelo, que está coordinando el área, se ha puesto en contacto para manifestarle esta situación, que ella ya estaba al tanto de lo que se viene haciendo desde el municipio. Bien, hay que dejar entonces aclarado que no está abandonado él dando vueltas, mientras sí deambula, pero no, no está abandonado, o sea, come... Es así, acá hay una realidad que todos debemos saber y conocemos, que estas personas que atraviesan estas situaciones y estas adicciones, ellos en sus momentos lúcidos te manifiestan en todo momento, que es una elección debida de ellos. ¿Sí? Entonces nosotros desde el municipio estamos... ¿No los podemos forzar? No los podemos forzar y la red familiar, como les vuelvo a repetir, está, y la red familiar está en contacto con la justicia por toda esta situación. Pero desde el municipio sí aclararles que ellos están contenidos en el hogar de día. Bien. Claudio, ¿le han ofrecido, por el momento, algún lugar para dormir, para estar en esta persona, en estas días de calor, por ejemplo? A él se le ha pedido en varias oportunidades que acceda al mismo hogar, pero bueno, en su estado de ebriedad, él te manifiesta que él no quiere quedarse en un lugar y que él tiene su lugar específico. Por eso vuelvo a repetirles. En la publicación decía que vivía en un lugar que no tiene techo, que tiene únicamente paredes. Exactamente. Nosotros ahí ya no podemos intervenir porque hay una red familiar. Vuelvo a repetir que eso tiene que hacer cargo a la justicia, como ya ha tomado conocimiento el año pasado. Bien. ¿Algo más que agregar? Nada más simplemente pedirles a los vecinos y a la sociedad, a los medios de comunicación que nosotros tenemos nuestros horarios de siete y media a tres y treinta y dieciséis a veinte, de lunes a viernes. Mi teléfono lo tiene la mayoría, entonces se pueden contactar ante una situación, consultarla, pero creo que nada es constructivo cuando se hace en las redes sociales, ¿no? Pero como este tipo de casos, ¿no? Este tipo de situaciones que son muy delicadas. Exactamente, que son muy delicadas en la cual se expone a seres humanos, nada más y nada menos. Bueno, Claudio, lo último, ¿estás trabajando acá en este lugar que es todo un símbolo para la ciudad? Sí, la verdad que trabajar en este lugar se me pone la piel gallina porque lo que conocemos, el ex hogar estrella de Belén, tiene todo un símbolo social en donde acá han asistido niños que han estado aislados de sus progenitores por diferentes circunstancias de la vida y hoy a abrir las puertas de este hogar, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos a la comisión del hogar que nos han permitido darle una vuelta de rosca a este hogar también. ¿Y cómo se divide el área? Y nosotros acá tenemos cuatro áreas, el área de adultos mayores, que está Carolina Borgobelo al frente, tenemos el área de discapacidad o diversidad funcional también, que está a cargo Ana Paula Humérez, tenemos el área de diversidad de género, que está la profesora Gabriela Berra, cargo, y el área del servicio local y salas cuna, que está la licenciada Celeste Nieto, cargo, y todos los programas provinciales y nacionales que venimos trabajando desde la Secretaría. Saben que viene un año muy duro, van a ser la Secretaría que más requerimientos de la sociedad van a tener. Sí, así es, estamos trabajando con todo el equipo de gobierno para poder planificar acciones en los cuatro cuadrantes de la ciudad, que ya nos vamos a dar a conocer, porque bueno, es así lo que nos ha pedido nuestro Intendente Andrea, de salir y estar más cerca de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!